Hola a todos y aquí estamos en Hablamos de Tele y hoy vamos a hablar del capítulo 3 de la Isla de las Tentaciones que ya los concursantes se están poniendo bastante a prueba. Hemos tenido la hoguera de confrontación de Andrea y Álvaro, que han acabado con el Rosario de la Aurora y hemos tenido, bueno, ya la primera luz roja en la tentación con Marianela, es que se me olvida el nombre, Marieta, Marieta y Alex. Bueno, Marieta ha cruzado ya la línea roja con Sergio y Alex está ahí con Gabriela, fíjate que han sido de los últimos en llegar, también la incorporación de una nueva pareja y bueno, vamos a ir comentando todo. Vamos a empezar precisamente con la hoguera de confrontación de Andrea y Álvaro. Vamos a ver, desde luego esta relación no es una relación sana, teóricamente han terminado, porque claro, ¿con quién quieres abandonar la Isla de las Tentaciones? ¿Con tu novio, con un nuevo amor o sola? Bueno, pues ella decide irse sola, irse sola no sé hasta dónde, a la vuelta de la esquina igual se ven y esto se retoma porque a mí me da la sensación de que probablemente a lo largo de su relación hayan roto 35 veces y hayan vuelto otras 35. Es una relación que es totalmente tóxica, ya expliqué en el capítulo de la semana pasada lo que pienso un poco de por qué a Andrea le produce esta ansiedad tan disparada en su cabeza y esta actitud de huida. Hice ahí como un análisis psicológico, si queréis ver el capítulo, bueno, la opinión de la semana pasada, buscar el vídeo, no lo voy a repetir, pero sí que es cierto que sus actitudes no tienen ningún tipo de justificación. Lo que pasa que yo creo que él también cae en conductas que refuerzan mucho más las inseguridades de ella. Un ejemplo muy claro es, antes de ir a las tentaciones, él le promete a ella que no va a bailar con chicas, ¿vale? Llega a las tentaciones y baila con chicas. ¿Es tan grave que él baile con chicas? No, evidentemente va a pasar, no tiene sentido que él se quede en una esquina llorando por ella, que parece que es lo que Andrea esperaba de Álvaro, como ella ha estado en la villa. Es que yo he estado todo el tiempo pensando en ti y he llorado hasta el punto de que me he tenido que ir, no sé qué, no sé cuánto. Chica, pues para eso no vaya. Para irte a llorar, mejor quédate en tu casa sin llorar que no pasa nada. Entonces, deja al chaval disfrutar la experiencia, déjalo bailar y pasárselo bien, que no está haciendo nada malo, pero claro, el problema también está en que él prometa cosas. Entonces, eso refuerza las inseguridades de ella, porque para mí una promesa es sagrada. Si tú a mí me has prometido que vas a hacer una cosa, ya hay un vínculo conmigo, una confianza, hay un... no sé, hay algo que yo espero de ti y que tú de repente, pues, decides no darme o decides traicionar ese vínculo que tenemos o decides traicionar esa palabra. Entonces, creo que el prometer algo, si lo prometes, es porque tienes que concienciarte con esa promesa, porque significa algo esa promesa para las dos personas. No es un, vale, sí, te lo prometo, porque ahora te deja a ti más tranquilo que yo te prometa esto y luego, pues, ya veremos lo que hago o cambio de opinión. Obviamente, la gente está en su derecho de cambiar de opinión, pero, pues, tienes que entender que la consecuencia de no cumplir una promesa sea la decepción o el dolor de la otra persona que ha depositado en ti una confianza y tiene unas expectativas sobre lo que estáis viviendo, ¿no? Pues, un poco, yo creo que aquí puede entender, desde luego no, esa rabia desmedida de Andrea porque así no se gestionan las cosas y ella tiene que madurar y tiene que aprender a tener relaciones sanas porque no las tiene y creo que, como trató Álvaro en la hora de confrontación, deja muchísimo que desear, pero también entiendo que, al final, esas actitudes de él alimentan en ella inseguridades, inseguridades que saca a la luz porque no las sabe gestionar a través de esos mensajes tan desmedidos de ese odio y del decirle, o sea, es que le dijo cosas muy feas y es que le dijo cosas que, cuidado con... No quiero decir aquí términos fuertes, ¿no? Pero si esto le diéramos la vuelta a la situación, a lo mejor se estarían hablando de palabras mayores, ya me entendéis, ¿no? Porque decirle me das asco, decirle te vas a quedar solo, te lo voy a quitar todo, los gatos me los llevo, es como querer verlo hundido, querer verlo sufrir, querer pincharle psicológicamente donde le haga más daño porque no ha estado en un rincón llorando por ella y es como lo quería ver. Entonces, las actitudes de Andrea son vergonzosas y, bueno, yo espero que los dos se separen, que los dos huyan de este tipo de relaciones y que estas conductas evidentemente nos demos cuenta que no son naturales, no son normales en cualquier tipo de relación. Me da igual que sea una relación de pareja, una amistad, un tonteo, lo que sea, pues, este tipo de actitudes tan posesivas, tan tóxicas y tan dañinas no son sanas. Entonces, bueno, han abandonado los dos solos la isla de las tentaciones y ha entrado una nueva pareja que los ha sustituido que ahora ya después hablaremos de ello. A este ritmo nos quedamos sin parejas porque María también ha estado insinuando que quiere abandonar la isla de las tentaciones. María y David, bueno, de momento no ha abandonado, de momento sigue adelante, pero sí que la estoy viendo hiper afectada y me está sorprendiendo un montón esta cara de María, ¿no? Porque al final esto es un poco karmático. Hay gente en las redes como que yo he visto memes y cosas que ponen hoy me da pena María pero me acuerdo de esto y ponen el desmayo de Elena y se me pasa. Claro, al final ella estaba en la posición, en la otra posición la otra vez y no tuvo ningún tipo de empatía, ningún tipo de respeto, ningún tipo de nada por la persona que estaba en la villa sufriendo por su novio. Que ahí ella no tenía que ser la más responsable de esa situación que el responsable era David, evidentemente, pero ahora se está viendo en el lugar de Elena y ahora está entendiendo lo que Elena sufrió y todo esto sin que David haya cruzado de momento tampoco ninguna línea roja muy grande. Realmente tiene un pequeño tonteo, una cercanía con Zaira pero cuidado porque David está frenado. Estamos viendo un David un poquito distinto al que vimos en su edición. Se le ve que tiene ganas, se le ve que daría algún paso más adelante con Zaira pero bueno como decía yo también la semana pasada creo que él ha venido aquí a lavar un poco su imagen y nos quiere proyectar esa misma infidelidad que ya proyectó en este concurso o quizás pone en un valor distinto a María que a Elena o quizás ha aprendido de sus errores o quizás bueno, hipótesis podemos hacer todas las del mundo pero sí es cierto que aunque juega y se tienta y se acerca a Zaira y es la pretendiente a la que está eligiendo para las citas y demás sí que sí que veo que marca que marca esta distancia y que de momento tampoco ha hecho nada del otro mundo pero claro María desconfía de él María tiene miedo porque María sabe cómo es David en esa villa cómo es David en esa situación y cómo es David ante una tentación entonces yo creo que tiene miedo de que David le haga con otra lo que le hizo a ella entonces me sorprende mucho ver a una María después de la hoguera rota llorando sin querer participar en las fiestas metida en la cama sin querer hacer nada diciendo que quiero abandonar es que me sorprende mucho ver a esa María pero bueno ya veremos cómo va evolucionando también esta relación de momento están dentro y a ver qué pasa bueno otra pareja Borja y Ana vamos a ver aquí da la sensación da la sensación de que los dos están conectando emocionalmente con alguien en sus villas pero que al mismo tiempo no se quitan a su pareja de la cabeza entonces por un lado eso está bien porque al final vale están jugando están conociendo a los tentadores pero realmente el motivo por el que han entrado no se les va de las ideas creo que Ana está más concienciada que Borja porque esas imágenes de Borja en el jacuzzi con Andrea además que Borja está un poco a dos bandas porque tiene un poco ese tonteo con Andrea pero es que también lo tiene con Valeria entonces que se le ve que entra en los juegos en los hielos en no sé qué y luego hay unas imágenes de jacuzzi que quizás ya es un poquito más pero que tampoco nada del otro mundo que al final en esta edición están cortados que hemos tenido ediciones que ya a estas alturas había pasado de todo están muy retenidos todas las parejas que tampoco es criticable es otra manera de vivirlo pero bueno ese jacuzzi con Andrea donde se están abrazando donde le dice ya como me mires con esa cara me vas a enseñar la habitación pero bien donde él dice bueno ya vamos a salirnos porque es que no sé qué porque claro dice es que estoy muy a gusto pero me viene a la cabeza la imagen de mi novia echándome la bronca y me tengo que salir entonces bueno lo entiendo pero vamos a ver cómo evoluciona porque al final tampoco pondría yo la mano en el fuego por ninguno de los dos porque parece que son como estas conexiones que se van cocinando un poco más paso a paso y de repente a lo mejor en los últimos capítulos se monta la mundial a mí me parece muy acertada la actitud de Ana porque Ana que está en una conexión con Napoli creo que le gusta gustar creo que le gusta ser tentada creo que está a gusto con Napoli pero hay unos totales muy reflexivos que me parecen que es como tía sí, sí, sí por ahí, por ahí date cuenta date cuenta porque al final Napoli es que te come la oreja y te come la cabeza como a él le da la gana ya tiene experiencia en este concurso sabe cómo hacer las cosas y sabe cuál es su objetivo y sabe lo que busca entonces esa manera de porque tú y yo y cuando salgamos fuera qué va a pasar y no sé qué y ahí hay un momento de Ana donde toma conciencia y le dice bueno pues fuera podemos seguir en contacto como amigo y dice él pero es que yo nunca podría ser amigo de una persona que me gusta y dice bueno pues entonces perderemos el contacto claro al final es lo que dice un poco Ana en los totales dice vamos a ver es que hay algo que me hace desconfiar de Napoli porque aunque lo veo que sí que tenemos conexión y que se está implicando mucho conmigo y demás pero me hace desconfiar porque aquí llevamos cinco días o sea en cinco días tú has desarrollado un sentimiento tan grande que qué va a pasar con nosotros fuera y que yo jamás podría ser tu amigo porque el sentimiento que tengo por alguien que me gusta es como claro que te gusta de qué te puede atraer puede haber una química puede haber una cosa pero aquí no estamos hablando ni de enamoramiento ni de un sin vivir ni de que yo no pueda tener una conversación ni una conexión contigo guay al margen de que pueda haber un mínimo de atracción física que eso es natural y te puede ocurrir con muchísima gente o sea lo que pasa es que claro Napoli es un exagerado y se la está intentando llevar al huerto a través de ese casi chantaje emocional ¿no? entonces me gusta un poco esa actitud de Ana sí que es cierto que a veces la veo un poco peligrosa y digo uy Ana por favor no, no, no no vayas a caer en sus garras no vayas a confiar que tiene mucho palabrerío y mucho rollo encima pero parece que la tía se mantiene sensata y me gusta de momento me gusta también esta actitud de Ana luego tenemos a Ruth y a Nico que tampoco es que os digo o sea tampoco estamos teniendo parejas súper súper comprometidas con la causa de la tentación y yo sobre todo Ruth creo que es de todas la que más me gusta la vi súper derrumbarse en en la hoguera donde vio las imágenes de Nico donde sí entra al juego y sobre todo con Tamara parece que está teniendo una conexión especial y entiendo que esto sea lo que a ella más le duela porque yo creo que una cosa es tú ver a tu pareja bueno jugar que si un hielo que si no sé qué pues tú dices bueno a lo mejor no me agrada pero no deja de ser el programa no deja de ser un juego y mientras no haya una conexión emocional pues bueno tú puedes jugar lo que tú quieras no pasa nada no es más que una cuestión física pero entiendo que si lo que ella está percibiendo de las imágenes es que Nico esté conectando emocionalmente con Tamara y que le atrae y que le gusta de verdad es lo que le causa ese dolor más que decepción en él o más que querer reprocharle nada o más que querer lo que está sintiendo es tan especial no es lo nuestro que veo como que se desvanete y que puedes conectar a nivel emocional con otra persona quizás tanto como conmigo y yo ponía la mano en el fuego porque esto no iba a pasar y a mí no me está pasando y yo aunque juegue y baile con los tentadores y me lo pase súper bien no estoy entrando tanto emocionalmente con un tentador y yo creo que esto es lo que le está pasando a Ruth y la entiendo y le entiendo y eso que Nico tampoco es que haya hecho nada del otro mundo y se está dejando llevar y está jugando y luego también se le ve se le ve en los totales cuando habla cámara y demás que explica yo me lo estoy pasando muy bien en esta villa pero ojalá estar disfrutando esta villa con mi novia con Ruth o sea él no se la quita tampoco de la cabeza y le gustaría estar disfrutando esto con ella y eso es lo más importante y de hecho creo que es una de las parejas en la que más confío que salgan juntos de esta experiencia así como por ejemplo con Borja y con Ana decía que necesito darles el margen de la edición porque no sé si en algún momento alguno de los dos pueda sobrepasar algún límite y llegar más lejos así que creo que Nico y Ruth saldrán juntos son mi gran apuesta no me decepcionéis por favor lo pido que creamos un poco en el amor de las tentaciones también por favor así que bueno no sé no sé qué pensáis vosotros y luego tenemos que esto ya es como el cuadro de la edición Alex y es que se me olvida siempre el nombre Marieta Alex y Marieta vamos a ver a mí me parece muy fuerte muy fuerte la actitud de Marieta yo estaba convencido del que primero iba a caer iba a ser Alex ha entrado con una actitud muy fuerte en la villa ya desde el primer día empezó a jugar con los hielos no tuvo reparo intentarse ha tenido mucha conexión con Gabriela se la llevó fuera jugaron a pasarse ya no era un juego ya era una cosa entre ellos de vamos a hacer venga te paso el hielo pero no me toques la boca y es como qué necesidad tienes de hacer eso fuera de un juego de grupo lo hace se mete en el jacuzzi no sé qué se la pone aquí entonces la otra dice ¿por qué no me besas? y ahí es cuando la frena y le dice vamos a ver me siento atraído por ti me lo paso bien contigo quiero estar contigo pero no te voy a besar porque tengo novia entonces ahí es donde ponerle el límite que yo también te digo que el límite del beso a mí me parece un tanto absurdo cuando yo veo ese tonteo tan evidente con otra persona ya me estaría molestando o sea el beso dado o no dado es como mira te voy a mandar igualmente a freír espárragos mi vida pero pero entiendo que ha puesto un poco más de razón que que Marieta que va a la hoguera primero tiene la sensación de que su novio no está haciendo nada porque no lo ha visto en otros vídeos también es verdad que como el novio llegó más tarde pues seguramente le han puesto a las otras imágenes donde el novio no aparece directamente pero ella suelta su speech de no puede ser que no esté haciendo nada y esté sufriendo y esté llorando porque aquí hemos venido a tentarnos y yo quiero que él se ponga a prueba para ver qué pasa no estés llorando por mí por los rincones y le ponen los vídeos evidentemente el novio está haciendo de todo menos llorar por los rincones y la que se pone a llorar es ella se pone a llorar ella que si él me hace sentir que yo soy mala novia porque no tengo tiempo y que hace con una rubia que era el drama más grande es que hace con una rubia si no es su prototipo y yo soy morena que manda que sea rubia o morena es como madre mía que superficialidad cuánto cuántas alarmas hacia el físico y hacia cosas que yo que sé que me sorprende escuchar y luego ya el colmo es que ella conoce a Gabriela ella conoce a Gabriela de la noche de fuera del concurso que no sabe si Alex y Gabriela se conocen de fuera o no ya lo descubriremos pero lo que sí es cierto es que ella la conoce entonces como más rabia y más inquina porque es una persona que se mueve en su círculo y que la puede tener al alcance cuando salgan del concurso porque además decían no podía ser del norte no podía ser de Bilbao tiene que ser de donde yo me muevo entonces yo ya no sé si ella esperaba ver que Alex jugase de una manera más evidente con la tentadora para ella darse el consentimiento de hacerlo porque es que ya con Sergio se ha pasado la primera pantalla y ella era como no pero es que yo he venido aquí a tentarme a tentarme no pero es que yo quiero jugar no pero es que no sé qué y era nada más que preguntándole a Sergio pero a ti quién te gusta pero tú te ves conmigo para algo más pero no sé qué y hay un momento donde incluso Marieta le dice a Sergio es que parece que aquí la tentadora soy yo pues si chica sí le has puesto muchísimo interés a que él te tiende y a oh es que he caído no me he dado cuenta ¿cómo que no me he dado cuenta? si un poquito más le has pedido por favor le has rogado que se meta contigo en el jacuzzi que te bese es que me parece tan fuerte pues mira ha sido la primera que ha caído en la tentación me parece muy fuerte lo de esta chica esa esa crisis que monta en la hoguera para luego hacer lo que ha hecho desde luego sí una cosa es que tú te tientes y otra es que juegues con fuego y otra cosa es que te quemes ¿no? pues muy fuerte esto va a acabar mal desde luego esto va a acabar mal yo creo que entre Sergio y Marieta van a reventar las alarmas y evidentemente la otra villa cuando vea la luz roja veremos a ver lo que se viene y por último tenemos a Adrián y a Mariona que son los nuevos y que no sé sobre todo a ellas las reflexiones de confesionario que ha hecho la veo bastante tranquila y y esto me sorprende y me gusta al mismo tiempo vamos a ver cómo evolucionan pero ella cuando suena la tentación cuando suena la alarma no se altera lo más mínimo y dice bueno es que si está sonando porque está jugando a un juego o está con los hielos o está bailando o esto o lo otro pues vale muy bien yo he sido la primera que he llegado aquí me he tumbado en el suelo y he jugado a que me chupen el chocolate del cuerpo entonces también también está guay ver como que no le produce esta celopatía tan grande el que su novio pueda jugar porque es que es consciente de que a lo que han ido es a eso ahora distinto es lo que decía antes con Ruth que en vez de un juego tú estés observando una conexión emocional pero bueno vamos a darle margen vamos a ver a qué juegan los dos qué tipo de personalidad tienen y hasta dónde son capaces de llegar porque nos ha dado tiempo de momento a conocerlos poquito y ya lo comentamos más la semana que viene no sé qué os pareció a vosotros el capítulo espero leeros en los comentarios y si os ha gustado el vídeo dadle me gusta suscribíos al canal para estar al tanto de todo del mundo reality y buscadme en redes sociales como hablamos de tele hasta la próxima